enseñar a cómo agarrar peces globo así es como agarrar pues el globo esto ya se puede gracias a la coalición de micro filanada napshot ya se puede hacer vale cómo es que hay que hacerlo pues bien fácil y bien sencillo lo primero que necesitas es que ya está oscureciendo lo primero que necesitas es tres bloques de hierro vale tres bloquecitos de hierro no ocupas más no ocupas más después de eso vienes a tu horno y pues los pones aquí los tres bloquecitos de hierro no hay ningún problema los pones ahí para que se cocinan y te de metal de hierro bien ya que te de esos tres esas cosas esas tres opciones aquí está un lingote pero no sacan del otro y vamos a dormir no puedes dormir todavía valen el problema entonces ok 2 y dirás para qué vas a necesitar lingotes ahorita lo vamos a ahorita se los vamos a decir ahorita les voy a decir para qué vamos a necesitar tres lingotes de hierro ahí está ya tenemos tres lingotes de hierro lo siguiente que hay que hacer es irnos a nuestra mesa de crafteo y lo siguiente que tú vas a hacer es ponerlos de esta manera para que te den una cubeta ya que tienes la cubeta vamos a dormir vamos a dormir ahí está estamos durmiendo estamos durmiendo estamos durmiendo bien ya que tengas la cubeta lo siguiente que vas a ir vas a hacer es irte a donde haya agua obviamente y tomar un poco de agüita porque estamos en supervivencia a esta survival ok creo que no puedo tomar de esta agua o si o si ya ok ya que tienes esto lo siguiente que vas a hacer es puedes buscar el pez globo ok su vez creativen ok ya que tengas esto vas a ir a buscar el pez globo ya aquí solté un pez globo pero no sé ni a dónde se fue tu el globo olio acá está míralo acá está ve entonces ahí está el pez globo lo que va a hacer el pez globo es de que cuando tú te vas a acercar él te va a aplicar si él te va a aplicar así que estás en supervivencia te va a hacer daño te va a dañar si no me quieres mira vamos a vamos a agarrarlo a ver si podemos es este si mira ve ya me pico ya me pico el maldito te vamos a agarrar dirás cómo es que hay que agarrarlo y es que está muy difícil pero no 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 pero 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 ahí también como es que hay que agarrarlo pues fácil y sencillo simplemente le tienes que acercar es un poco complicado te le tienes que acercar y darle clic derecho con la cubeta que lo acercas y le das clic derecho ok es lo único que puedes hacer te le acercas lo más que puedas lo más que puedas al al pescado ok teniendo aquí la cubeta junto le das clic derecho y lo agarras ya después pues si lo quieres soltar en alguna pasera que tú hayas hecho o no